Buenas, mi nombre es Yenori Morales Conejo, soy tutora de la cátedra de Derecho y vengo a trabajar con ustedes la asignatura de Derecho Empresarial, vamos a ver los temas 4, 5 y 6 del libro base, vamos a analizar lo que son contratos mercantiles, ciclos de vida, sociedad mercantiles y comercio bursátil. Trataré de no ser tan textual, que esa no es la idea, sino que darles lo más posible ejemplos para que les quede lo más claro posible todos los temas. Empezamos. Muy bien, tema 4, contratos mercantiles típicos y modernos. Para este vamos a empezar con un ejemplo, ustedes se van a imaginar lo que es la feria del agricultor. En la feria del agricultor nosotros vamos, regateamos, pedimos rebajas, comenzamos a comparar precios, si queremos compramos en un lado, si queremos cuando estemos ya empacada la mercadería, decimos, no, mejor no, muchas gracias. O sea, es algo inusual, algo no tiene formalidad. En los otros dos que ustedes pueden ver está un banco y está todo lo que son telefonías móviles. Ahí ustedes no pueden llegar a regatear, no pueden llegar a pedir rebajos, no pueden llegar a pedir cambios, así porque sí, como si fuera en la feria del agricultor. Estas diferencias son muy claras y aquí podemos ver lo que son contratos atípicos con contratos típicos. Estamos adelantando un tema también al mismo tiempo. Contratos atípicos son aquellos que no existe formalidad, no hay relaciones comerciales, no hay nada por escrito. En los contratos típicos, al contrario, existe formalidad, existe regulación. ¿Qué significa eso? Que está en la normativa, en la ley. Y además hay cláusulas, cada uno poniendo sus cláusulas según como corresponda. Esa es la gran diferencia de contratos atípicos y típicos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero qué son contratos? Un contrato es una relación constituida a partir de un acuerdo y o convención. También es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes destinado a producir un efecto jurídico, llegar a ser algo. La celebración, y esto es algo muy importante, la celebración de un contrato obliga no a terceras personas, sino únicamente a las partes contratantes. Y aquí hay un principio muy importante. Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. O sea, hay una normativa que los obliga. Y hay una responsabilidad. Este tema también lo vamos a ver más adelante. Y aquí recalco, un contrato genera responsabilidad para las partes. Cada una de las partes que firma un contrato tienen su cuota de responsabilidad. Existen situaciones que se conocen como vicios de los contratos. Voy a darles unos cuantos ejemplos. Dice, cuando el consentimiento no sea libre. ¿Qué significa eso cuando hay una coacción? A mí me están obligando. Otro vicio que se puede dar en un contrato es cuando quien obliga o quien otorga sea un incapaz o una persona no menor de edad. O sea, el que firma el contrato es un incapaz o una persona menor de edad. ¿Qué podría ser incapaz? Un ejemplo, una persona que tenga algún problema mental, alguna discapacidad mental, ¿verdad? O algún adulto mayor por falta de lucidez, que lo hagan firmar. Otro ejemplo, cuando haya intervenido engaño. O sea, que la finalidad del contrato no es, digamos, la que dice. Y cuando el contrato sea ilícito. Ahora, ¿qué pasa con estos ejemplos de vicios en el contrato? Estos ejemplos de vicios. Estos pueden llevar a la anulabilidad. O sea, que el contrato quede nulo. O sea, que quede sin efecto. Esto puede ser, dos ejemplos, por decisión de las partes. O por decisión o resolución. Esto es por incumplimiento de una de las partes y debe ser declarado judicialmente. O sea, que una de las partes no cumple y la otra demanda. Entonces, se declara judicialmente que es nulo el contrato. Muy bien. También tenemos dentro de los contratos unas cláusulas que se llaman cláusulas abusivas. Estas cláusulas entrañan una ventaja exclusiva al empresario. O sea, el empresario tiene ventaja. Es un desequilibrio de derechos. Los dos no tienen igual de derechos. Y las obligaciones de las partes son diferentes. Siempre se hace con un trato por adhesión. Y es concluido entre un empresario y un consumidor. Unilateralmente redactado. O sea, solo lo redacta el empresario. Entonces, dirán, pero entonces, ¿qué son contratos de adhesión? Los contratos de adhesión son contratos preelaborados. Son formularios preempresos, redactados por la empresa, con disposiciones favorables a los intereses de la empresa. Y esto no favorece a la parte débil del negocio. Mejor dicho, va en detrimento la parte débil del negocio. Sin posibilidad de contraoferta. O sea, yo no puedo decir, como dije en la primera presentación, ¿qué podemos hacer? Llegamos a alguna conclusión, hagamos otra cosa, cambiémoslo. No. Ya son formularios, están preelaborados. Esos contratos son preelaborados. Ventajas. Son útiles y prácticos. Simplemente es una hoja ya escrita donde se comienza a rellenar. Hay un trato igualitario. ¿Por qué? Porque todos los formularios son para todo el mundo por igual. Y hay un mejor control, pero para la empresa, que hace sus formularios. ¿Cuáles son las desventajas? Facilitarle al comerciante la inclusión de cláusulas a su conveniencia. Lo que él quiera. Limitan responsabilidad en las letras menudas. Y aquí los voy a dar con ejemplos. Y así les va a quedar claro. ¿Cuáles son estos tipos de contratos de adhesión? Son las compras de tarjetas de crédito de débito. Cuando vamos a obtener una tarjeta de crédito de débito, nos dan simplemente un contrato preelaborado, un formulario, un preimpreso, y uno comienza a llenar campos vacíos. Yo, tal, no sé qué número, se doy la tal, tal cosa, tal otra. Y en esos contratos siempre vienen las letritas chiquititas, chiquititas. Y nunca las leemos. Esas son cláusulas. Son letras menudas. Que tienen aspectos muy importantes, los cuales deberíamos leer. Después nos dan el contrato, para que nosotros estemos tranquilos, pero ya está firmado. Los contratos de créditos de vehículos, los contratos de artículos electrónicos, los contratos telefónicos. Los de artículos electrónicos y teléfonos, por eso muchas personas vuelven con el artefacto, y dicen, mire, se me quemó, vea tal cosa, vea tal otra. Y dicen, no, es que en el contrato usted no leyó que decía esto y esto. Igual con los teléfonos, nunca leemos esos contratos. Y esos son el tipo de contrato de adhesión, como les digo, que tienen lo que son cláusulas abusivas. O sea, la parte interesada pide lo que desea y nosotros nada más firmamos. Muy bien. Ahora, hay diferentes tipos de contratos. Los típicos y los atípicos. Ya los vimos en la primera. Ya tenemos materia adelantada. Típicos, la ley los reconoce como una regulación específica y concreta. Y los atípicos, no reconocidos o no recogidos en una norma legal que organiza su regulación, pero aún así existen, aún así se ejecutan y aún así tienen validez legal. La compra-venta. No los voy a explicar todos a profundidad. Estos vienen desarrollados en el libro, pero es importante que ustedes lo sé. La compra-venta. Esa qué contrato que hago, digamos, cuando compro un bien, un carro. Entonces, simplemente firmo un documento, sigo pagando y cuando termino, simplemente ya pasa mi nombre el vehículo. Compra-venta internacional es cuando hago lo mismo. Puede ser compra-venta de un vehículo, compra-venta de un terreno, nada más que con personas que vienen o lo compro yo de otro país o otra persona de otro país lo compra en este. Una sesión comercial. La sesión comercial es un contrato lucrativo, tradativo de dominio, en lo cual un vendedor transmite y obliga a transmitir a un comprador los derechos. Ahí vienen más desarrollados, como le digo, en el libro. Contratos de transporte público. Estos contratos son regulados por la Ley Reguladora de Transporte Público, además por la Ley Reguladora de Servicio Público de Transporte Remunerado. Un ejemplo de transporte público serían los autobuses, serían los taxis. Ellos no pueden poner los precios a como se les antoje, sino que la ley lo indica. Hay un contrato. Contrato de arrendamiento. Existen contratos de arrendamiento que es cuando se alquila. Y por el alquiler yo recibo una cierta cantidad de dinero. Puede haber un contrato de arrendamiento de bienes muebles y bienes inmuebles. Recuerden que bienes muebles pueden ser motos, carros, un camión, un bajo, que yo estoy haciendo alguna construcción y necesito algo de eso y los alquilo. Bienes inmuebles son los terrenos. Entonces yo puedo alquilar un terreno, tal vez para siembra, puedo alquilar para una casa, puedo alquilar para un local, puedo alquilar para diferentes cosas. Contratos bancarios. Cualquier tipo de contrato bancario. Puede ser para hacer tarjetas, para transferencias, para mucho, muchas, muchas gestiones se pueden hacer en los bancos. Contrato de fideicomiso. Contrato de fideicomiso es un contrato que se usa mucho. Es una de las partes, transmite propiedad de bienes y derechos, el cual obligado lo va a utilizar con el fin de que al final del pago llegue a ser suyo. O sea, se da un tiempo prudente, se va pagando y cuando pase ese tiempo, puede ser casi siempre 100 años, lo que es el bien le pertenece a la persona que está cancelando. Muy bien, ahora, ¿cuáles tenemos de lo que tenemos como atípicos? Está leasing, que es el uso de un bien, igual con la posibilidad de adquirirlo, llegar a adquirirlo en algún momento. Entonces yo uso el bien, voy pagando, pero tengo la posibilidad de que algún día puede llegar a ser mío. Una franquicia comercial. Una franquicia comercial es el contrato que permite alquilar la marca de un servicio. Aquí un ejemplo, lo que es McDonald's, lo que es KFC, lo que es Burger King, ustedes van a cualquier parte del país o a cualquier otro país y son lo mismo. ¿Por qué? Porque están alquilando una marca, pero con unas cláusulas. Tienen que hacer lo mismo, vender lo mismo, vestir igual y todo. Eso es una franquicia comercial. El Underright, esto es uno que le permite a las empresas obtener financiamiento, pero con la finalidad de que se van a hacer inversiones y operaciones para crecimiento. El Factoring, el cual es una empresa que vende créditos. Y ahí sigue el Joy Venture, que tiene más o menos lo mismo, lo que es aseguros, reaseguros. O sea, son atípicos, pero aún así se usan mucho, son bastantes. Muy bien, ahora, todos estos contratos que yo les indiqué a ustedes traen su responsabilidad. Recuerda que yo les dije que todo tiene su cuota de responsabilidad. Si yo estoy en un contrato, tengo mi cuota de responsabilidad. Pero hay también, que ese sería el contractual. Esa es mi cuota de responsabilidad, si yo firmo un contrato. Pero existen otros tipos que se llaman extracontactual, donde yo me tengo que hacer cargo aunque no haya firmado un contrato. En el contractual, obligación concreta, preexistente, normada por la convención entre partes y que resulta violada por una de ellas. Que eso es lo que estábamos diciendo. Digamos que firmamos un contrato y una de las partes no cumple. Entonces hay una responsabilidad. La otra parte puede demandar y yo tengo que pagar. En el extracontractual es cuando existe un incumplimiento de compromiso, aún en ausencia de un vínculo contractual. Un ejemplo, que yo esté alquilando una casa, no haya ningún tipo de contrato. Y simplemente no llego a vivir y no pago ni siquiera la primera cuota y dejo que la persona pierda. Yo tengo que cumplir con esa promesa que hice. O que yo esté trabajando en una empresa, no hay ningún documento firmado y al cabo de unos días yo me voy sin anunciar absolutamente nada. O al cabo de unas semanas yo me voy sin anunciar nada. Eso es una responsabilidad que tiene que cumplirse. Muy bien. Hasta ahí lo de los contratos y vamos a llegar a algo que viene muy agarrado con este tema que es el ciclo de vida de la sociedad de mercantiles. Todas las sociedades se basan también en su vida, en lo que son todo tipo de contrato y todo tipo de movimientos mercantiles. ¿Qué es una sociedad? Es cuando dos o más personas físicas o jurídicas se organizan con el fin comercial y lucrativo, según lo previsto en el Código Comercio o Ley Especial. Personas físicas, así como ustedes, así como yo. Personas jurídicas, son entidades que tienen una personería. Ahorita vamos a ver qué es eso. Como les digo, todo esto está previsto en el Código Comercio o bien pueden existir otro tipo de leyes que las acogen. Elementos de una sociedad. Es importante. Existen tres tipos de elementos que conforman la sociedad. El elemento personal, elemento patrimonial y elemento formal. El elemento personal hace referencia a la existencia de al menos dos socios, los cuales pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Y que ellos invierten en lo que es capital, trabajos, lo que es convenido en cada caso. El elemento patrimonial son los bienes, dinero que posee la sociedad. Pueden ser bienes muebles, pueden ser bienes inmuebles. Todo eso le da valor a lo que da la sociedad. Y el elemento formal es el acuerdo colectivo en la formación, ya la constitución de la sociedad mediante una escritura pública frente a un notario público. Y esta tiene que ser inscrita en el registro de las personas del registro nacional para darle publicidad respectiva. Y, consiguientemente, puede existir la oponibilidad. Aquí hay un principio muy importante, que es el principio de transparencia. ¿Qué significa esto? Que todas las sociedades se tienen que publicar en la Gaceta. Por aquello que exista algún tipo de problema, algún tipo de ilicitud, que una tercera persona lo vea, esa persona pueda oponerse. Entonces, eso que se llama publicación en la Gaceta, ese principio de publicidad, y ese principio beneficia lo que es la transparencia. Y es algo muy importante en lo que es el ciclo de vida de las sociedades mercantiles. Tipos de sociedades mercantiles. El Código de Comercio identifica cuatro tipos o clases de sociedades mercantiles. Sociedad en nombre colectivo. Sociedad en comandita. Sociedad de responsabilidad limitada. Este es muy utilizado. Pero el más utilizado es sociedad anónima. Perdóneme, antes de seguir con eso, voy a más o menos darles una explicadita chiquitita de lo que es cada uno. Lo que es la sociedad en comandita, son los interesados, son llamados comanditos, cuya responsabilidad, ¿cómo se llama?, cuya responsabilidad es ver las gestiones de cada capital, ver la industria, trabajo, administración, representan a la sociedad, y entre ellos se designa o se genera o se sustentará lo que es una representación. Esa es la segunda, la que les estoy explicando. La primera, de nombre colectivo, es aquella utilizada especialmente en lo que son amistades o son familiares. El beneficio para preservar ese elemento personal, o sea, es algo muy personal. En este tipo de sociedades es la que nosotros conocemos, conocemos, donde se le pone un nombre o se le pone un nombre de uno de los asociados, o se le pone el apellido de uno de los asociados, y se pone y compañía. Un ejemplo, Quiroz y compañía. Eso es una sociedad de nombre colectivo, es una sociedad familiar. Después tenemos lo que son las sociedades de responsabilidad limitada. En ese elemento básico, no es la persona o los socios, sino la figura jurídica, la cual permite que a cada socio corresponde únicamente por el monto del aporte de hecho de capital. O sea, cada uno nada más va a responder responsablemente por el monto del capital que haya aportado. Y tenemos como última la sociedad anónima, que es una sociedad de acciones o sociedad que sin duda es el tipo de sociedad que más se usa en la actualidad, es más común, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Permite la percepción y manejo de grandes capitales constitutivos de su capital social, el cual representa, divide y se distribuye entre esos accionistas. Ahora, muy bien, tenemos lo que es fusión de sociedades. ¿Qué es una fusión de sociedades? Aquí con este pequeño gráfico lo podemos ver. La sociedad uno se suma a la sociedad dos, y eso es lo que podemos conocer como una fusión. Ese mecanismo mediante el cual se integran varias sociedades anónimas, que por diferentes motivos deciden unir fuerzas o formar una sola empresa. Se requiere que una de las empresas involucradas se extinga, o sea, puede ser que la uno absorba la dos, o la dos absorba la uno, para dar paso a una nueva empresa, aprovechándose de cualidades de cada una de estas empresas, todo esto que hicieron originar. Hay diferentes tipos de fusiones, pero aquí lo importante es que tengamos en cuenta que la que va a absorber es la sociedad más grande, o la que tiene un mayor capital. En general, muchas veces esta fusión se da porque tal vez alguna sociedad está a punto de estar en quiebra. Entonces, lo que hacen estas empresas es que se fusionan, una empresa mayor la compra, la absorbe, y entonces ya esa otra pierde sus calidades y queda solo una sociedad. Disolución de sociedades y liquidación de sociedades son otras características de lo que es una sociedad. ¿Qué es una disolución? Es el conjunto de causales que sustentan legalmente el término de una sociedad, es decir, son todas aquellas situaciones por las cuales puede llegar a morir una sociedad. Cuando llega a suceder eso, entonces se da la liquidación de sociedades, que es el trámite que debe hacerse una vez que exista la causal para disolver la sociedad. Busca ordenar todas las obligaciones y responsabilidades mercantiles de la empresa antes de cerrar. Entonces, un ejemplo, que una sociedad se va a disolver. Entonces, todo lo que es el capital se va a dividir entre sus accionistas, pero si esta sociedad tiene, digamos, una empresa, la sociedad tiene que sustentar todo lo que son salarios y los extremos laborales de cada una de las personas que trabajan en esa empresa. Esas sociedades tienen que vender sus terrenos, esas sociedades tienen que dividírselos, y entre los accionistas queda repartido todo lo que queda, si es que queda alguna ganancia. Las sociedades se disuelven por varias causales. El artículo 201 del Código de Comercio indica, por vencimiento de plazo señalado en la escritura social, cuando se constituye una sociedad, se da un plazo de vencimiento. Casi siempre duran 100 años. Ese plazo se puede extender, pero muchas veces lo dejan vencer. Entonces, si ya se venció, ya se extingue, se disuelve. La imposibilidad de realizar el objeto que persigue la sociedad por la consumación del mismo, toda sociedad tiene un fin. La pérdida definitiva del 50% de capital social, hay un porcentaje en los requisitos de las sociedades que tiene que mantenerse. El acuerdo de los socios, tal vez los socios no quieran seguir en la sociedad, entonces se separan. O por aplicación de la sanción de disolución de la personería jurídica. ¿Verdad? Entonces, soborno transnacional, es algún tipo de delito que pueda causar. Muy bien. Ahora, hablemos de lo que es el comercio bursátil. La economía y el comercio siempre han necesitado de facilidades para su efectivo desarrollo. Existen posibilidades de sistema crediticio, bancario, tecnológico, bursátil. Esto ha crecido en los años tremendamente. O sea, no es lo mismo el comercio bursátil que tenemos ahora, que teníamos hace 50 años, que teníamos hace 30 años, que teníamos hace 10 años, que teníamos hace 5 años. Ha crecido tremendamente. Un ejemplo, el dinero surgió como un simple medio de los agentes económicos para financiar los intercambios económicos. Compra-venta de bienes, servicios, etc. Existe la creciente complejidad y el cambio cultural. Todo eso ha llevado a la bancarización. ¿Qué es la bancarización? Todos aquellos medios que ofrecen los bancos para que una persona pueda recibir más fácilmente su dinero. Vea que antes todas las personas, cuando iban a retirar sus salarios, pueden preguntar a sus abuelitos, pueden preguntar a sus madras, los recogían por medio de cheques o por medio de enteros de gobierno. O simplemente iban y se los dan. Ahora los bancos procuran que cada una de las personas tengan una cuenta abierta, cuenta de ahorro, cuenta corriente, para que la persona se le haga depositado ahí su salario. Y ya la persona la puede retirar por medio de tarjetas y en más seguridad. Además, existe más trazabilidad. ¿Qué significa trazabilidad? Que pueden darle un seguimiento a dónde fue que tomó el dinero, para dónde cogió todo esto. Y evitamos así la corrupción y lo que es el lavado de activos, que es el lavado de dinero. Muy bien. Aquí viene algo muy importante, que es lo que son títulos valores. Los títulos valores son títulos circulatorios, títulos de papel, papel de comercio, instrumentos negociables, entre otros. El código de comercio no define exactamente qué es un título valor, pero por costumbre se ha utilizado. Y tiene su valor delante de la normativa, por costumbre. Es la circulación o movimiento de bienes, sean muebles, ya quedamos claros que eran muebles, inmuebles, materiales, inmateriales. Cuando hablamos de inmateriales podemos hablar de marcas. Entre las personas, siendo un constante en el mundo de los negocios, facilita el tráfico con seguridad jurídica, da trazabilidad, que ya sabía que era eso, y sin riesgo de posesión y disfrute de derechos económicos incorporados en un documento. ¿Cuáles son las características de los títulos valores? Incorporación, legitimación, literalidad, autonomía, circulación, forma de nacimiento. Cada uno de ellos vienen explicados en el libro base. También los títulos valores tienen dos características o dos clasificaciones, que son los propios y los impropios. Los propios son creados para circular y ser transmitidos. Y los impropios son documentos con la promesa de realizar un servicio, entregar algo en depósito, incluso dinero. Existen tres tipos de títulos valores que vamos a ver, que son la letra de cambio, el pagaré, el cheque. Y algo que no es título valor, que es una forma bursátil, que es las transferencias bancarias. Eso es un comentario final nada más. Muy bien, letra de cambio. Es el título valor el cual se constituye una orden de pago que el librador da al girador. Para que pague una suma determinada a quien él indique. El artículo 727 del Código de Comercio señala los elementos, o sea, qué es lo que constituye una letra de cambio. ¿Qué es lo que tiene que tener? Bueno, indicación de lo que se trata, mandato de pagar determinada suma de dinero, cantidad a cancelar, nombre de quien se emite la letra, nombre a quien se le debe pagar, nombre a quien, nombre a quien debe pagar, nombre a quien se le debe pagar, fecha de vencimiento, lugar donde se cancela la obligación, y lugar y fecha donde se emite la letra. Otros aspectos de la letra de cambio, tenemos intervinientes y tenemos diferentes modalidades de emiter la letra de cambio. Entre los intervinientes, el tenedor o beneficiario, el endosante, el avalista y el tomador. La modalidad es a la vista, a plazo cierto desde la vista, a plazo cierto desde su fecha, letra de cambio librada a la fecha fija. Eso es lo que tenemos de letra de cambio. Pagaré. Pagaré es un documento por el cual la persona que lo suscribe promete incondicionalmente a otra cierta cantidad, a otra persona, cierta cantidad de dinero dentro de un determinado plazo. Está fijado en el artículo 799 del código de comercio. También tiene sus requisitos, tiene que tener la mención, tiene que tener mención de la palabra pagaré. Tiene que existir una promesa pura y simple de pagar. Tiene que existir un momento de vencimiento, nombre a cuyo favor debe hacerse el pago, lugar donde debe hacerse ese pago, lugar y fecha donde se firmó el pagaré, y nombre y firma de quien lo emitió, así como de los fiadores solidarios. El cheque. El cheque es un documento, un título de valor que en su momento se utilizó muchísimo, muchísimo. Existen historias donde tal vez se confunde un poco lo que es cheque con, o tal vez se da inicio, el pagaré y después pasó a ser cheque, que era hace muchísimos años, donde las personas tenían sus dineros en los bancos, no existían carros, no existían carros de seguridad, ni vehículos de seguridad para poder traer a los bienes. Y como cuando pasaban de un pueblo a otro, los asaltaban. Entonces les ocurrió tomar un documento, un papelito, y ponía, págese la orden de tal cantidad. Se le daba el dinero, y la otra persona iba al banco, entregaba el papelito. Y era como una especie de, era un título de valor, una especie de pagaré quizás. No decía pagaré, pero más o menos era algo parecido. Con el tiempo es, o era un tipo como de letra de cambio, o algo así. Con el tiempo se fue formalizando, y se les ocurrió que tuviesen más o menos una cuenta corriente, y ya tenía otras características, y ahí fue como nació el cheque. Este es un título de valor más conocido y empleado en el giro comercial ordinario. Este cheque es más utilizado a nivel de bancos, o entidades financieras, se define como el documento utilizado en el contrato de cuenta corriente, como una orden incondicional de pago a la vista. Esto lo dejo muy claro, porque en el caso de la letra de cambio, y la pagaré, y el pagaré lo puede hacer cualquier entidad, cualquier comercio, cualquier persona. El cheque no. El cheque necesita una cuenta corriente. Su uso ha disminuido notablemente, dando lugar a las transferencias, y al uso de tarjeta, de débito y crédito. Características. Tiene que tener nombre del girado, lugar y fecha de expedición, nombre de la persona a cuya orden se gira o mención de ser el portador, mandato puro y simple de pagar suma determinada, y el nombre del girador. Ahora muy bien. Transferencias bancarias. Esto no es un título de valor, pero me interesa comentarlo como cierre del tema, porque esta es una transferencia bancaria, es la operación por la que una persona o entidad da instrucciones a su entidad bancaria para que envíe con cargo a una cuenta suya una determinada cantidad de dinero a la cuenta de otra persona o empresa, dentro del mismo país o cualquier otro país del mundo. Hacemos transferencias personales, hacemos transferencias a través del banco para pagar todo lo que son los servicios públicos, hacemos transferencias para pagar el vehículo, la casa, etc. Esto ha sido un gran descubrimiento, algo que ha hecho que avance lo que es todo el mercado bursátil. Este último, unido a lo que es el uso de tarjeta débito y de crédito, han desplazado el uso del cheque de la letra de cambio y el pagar. Especialmente el cheque, ya el cheque es muy poco se ve. Y ha sido utilizado las transferencias bancarias, así como las tarjetas de débito y de crédito, especialmente en Europa, en ciertas partes de América Latina, para evitar el uso del dinero en efectivo. Así buscar más trazabilidad, recuerden que trazabilidad significa que se sabe cuál es el caminito que ha seguido el dinero y así evitamos el lavado de activos. O sea, ¿qué es el lavado de activos? ¿Qué es el lavado de dinero? El ingreso de dinero ilegal al país que por medio de ciertas gestiones lo limpian y lo vuelven a meter al mercado ya en forma limpia, lo cual es una afectación muy grande para el Estado. Si tienen dudas y consultas, por favor, no se las dejen. Háganla por favor a través de la plataforma o bien mediante la utilización del correo del tutor encargado de cada uno de ustedes. ¿Qué cosa? Estoy para servirles. Les repito, mi nombre es Genori Morales y mi correo ymoralesc arroba unet punto ac punto cr estoy para servirles. Muchísimas gracias. Gracias.